En Catamare tienen cuatro meses sin recibir el beneficio de la bolsa CLAP y los habitantes recurrieron al Consejo Comunal, pero esta entidad no dio ningún tipo de respuesta concreta, obligando a los habitantes a realizar trueques. Escuchemos los testimonios. ¿Nombre y apellido? Carlos Cañizales. Mira, ya tenemos varios meses de recibirla. Sí, sí. Hace falta, pues. ¿Cómo estás haciendo para poder sobrevivir? Mira, bueno, tú sabes, tenemos las playas cerca, pues, y vamos a pescar y con eso podemos venderlo o también un trueque con eso para llevar algo para la casa, pues, porque el sueldo no alcanza. ¿Y qué le dice el Consejo Comunal sobre esta situación? Mira, bueno, que esperen, pues, que ya viene, ya viene, ya viene, ya ha pasado ya varios tiempos y no ha llegado. ¿Qué tipo de trueques están realizando? Bueno, como eso, pues, así por lo menos intercambiamos, pues, lo que es, por lo menos pescado, que si verdura, que si cambure, plátano, y eso lo intercambiamos por otra que hace falta en la casa.